El grupo de rock Ilegales nació en 1977 en España y se ha caracterizado por la acidez de sus letras y su calidad de instrumental. Antioquia está en los destinos de la gira de Adiós Amiguitos, con la que Ilegales se despide de los escenarios. El concierto será el 25 de febrero en el Polideportivo Sur de Envigado. Esta banda decidió hacer su despedida porque ya lleva aproximadamente 30 años tocando y además su vocalista tiene otro proyecto musical aparte. La banda integrada por Jorge Martínez, Alejandro Blanco y Jaime Beláusegui estuvo por última vez en Medellín en 2006 y congregó más de 3.000 asistentes a una discoteca de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!